El día de hoy, lunes 19 de junio de 2023, donde tenemos una evaluación online de TDAH, dos evaluaciones online de TDAH, perdona, otra presencial y tres revisiones de TDAH. Así que vamos a empezar por la primera de todas, una evaluación online de TDAH en un chico de 15 años y 67 kg de peso que nos consultan por TDAH en tratamientos farmacológicos sin resultado efectivo. Dicen que me pone sobre aviso de que el chico ha tenido unas circunstancias difíciles en su vida por culpa de su situación, o sea, de la situación de la madre. Poco apoyo, madre primeriza, problemas de relaciones familiares, con madre también con problemas anímicos y con tratamientos farmacológicos durante el embarazo. Situación familiar en la que había una separación de los padres, después del mayor también hubo una separación de la nueva pareja de la madre, en fin, poca estimulación durante los primeros años, poca atención por parte de su entorno. Madre que ha tenido que trabajar durante muchas horas para, digamos que, tener recursos para atender al chico. La pareja nueva de la madre fue una estabilidad para el chico y la familia, pero después esto se terminó. Y múltiples cambios de centro académico, 64, una situación, ya os digo, que a nivel personal y familiar bastante complicada. Y después, encima, además, la pandemia y demás, pues todo esto ha sido complicado. Básicamente, la madre me requiere que después de varios intentos de terapia se inicia bien, pero luego siempre acaba siendo poco consistente, se canse, no falta falta de resultados. Este hecho no lo han intentado, han intentado ir con una actividad, digamos, un trato estándar y apoyo por su parte, pero esto no se ha solucionado. Está repitiendo el segundo, que es una clase flexible, que es como se llama en la zona donde vive. Dice que no encuentra dificultades, pero la madre confirma que sí hay dificultades, una actitud pasiva, poco colabora en general, un nivel de felicidad que el chico refiere cinco cosas o directo. Siempre le pregunto a los chicos que están en una situación complicada sobre su situación personal, anímico, felicidad, etcétera. Le pido que me den una cifra, una nota y después le pregunto qué tendría que conseguir para que eso mejorara. Es decir, hacemos cierto trabajo psicoterapéutico para ayudar al chico a entenderse a sí mismo, a entender las circunstancias y saber sobre todo en qué situación se encuentra para mejorar. La madre dice que se siente muy perdida y asesforada, le preocupa el futuro de su hijo porque eso lo tiene a ella y necesita que su vida pueda ser lo más normal posible y pueda llegar a valerse por sí mismo. Bueno, esta es una de las preocupaciones importantes de todos los padres. Quiero comprenderle, ayudarle, apoyarle para que sea feliz y que jamás sienta menos que nadie. Vi su vídeo por casualidad en YouTube y era justo lo que yo llevaba pidiendo a todos los centros en los que había estado con mi hijo que me explicaran qué era y cómo debía actuar. Cuando escuché que explicaba cómo nos sentimos los padres me sentí totalmente identificada, comprendida, así que espero y deseo con tal mis fuerzas que pueda ayudarme. Esto es algo que siempre me llama la atención que tengan los padres, que este doctor nos entiende, nos comprende, nos sentimos identificados con lo que dice. ¿A qué se dedica el resto de compañeros? ¿Qué hacen los que trabajan en este área a nivel de salud mental, etcétera? No escucháis a las familias, no las comprendéis, no las entendéis. Me niego a pensar que sois malos profesionales. Solo creo que no tenéis tiempo, tenéis dificultades en vuestro desarrollo personal, estáis muy presionados. No sé qué os lleva esto, pero la verdad es que las situaciones de las familias son muy, muy, muy negativas. Así que, bueno, lo que saca el chico tiene dificultades a nivel académico, a nivel de relaciones sociales, no consigue retener la información, hay que repetir las cosas y una otra vez, no consigue centrarse, le cuesta ser capaz de independizarse de las cosas para pensar, le molesta todo. Es decir, no tiene una buena capacidad de concentración y de control del movimiento ni del control de los impulsos. Y de hecho, además, tiene un trastorno ahora mismo del estado de ánimo, está triste, agobiado y demás. Dice que le detectaron el PDH con nueve años, hasta los tres años no empezó con la terapia. Para asociar comenzó tratamiento con ellos, ha ido avanzando, pero todos los años que lleva no el que debería, pero para todos los años que lleva no el que debería, es muy tranquilo, no es hiperactivo, lo único que tiene absolutamente nada de concentración, ni te tiene nada. No sabe aún ducharse, lavarse bien el pelo, ha aprendido a aratarse los cordones y, ojo, que estamos hablando de un chico de 15 años ahí y no tiene un retraso mental, ¿vale? Ni mucho menos. Tiene un diagnóstico de TDAH, ilusión de biografía, habla muy poco, muy reservado, se ha sido de psicotología, le cuesta. Fue centrar el que hace ya terapia con arte y como tiene mucha imaginación, así que es muy desmotivado, es muy consciente de que es diferente, es el primer año que tiene amigos desde que ha salido del colegio, pero la madre tiene sensación de que todo lo copia de ellos, le pregunta cosas a la madre, dice que cómo tiene que hacer ciertas cosas con los amigos para llevarse bien, etcétera. Ha probado muchas cosas, pero nada, le ha funcionado. Así que, bueno, ¿qué hemos hecho? Bueno, le hemos puesto tratamiento farmacológico, con Certa, le hemos recomendado suplementos con Criptomax, con Neuroactivit y con Equacen como Omega 3 y vamos a ver, porque este chico está claro que, bueno, ha estado todo este tiempo con terapias que no han funcionado y creo que tenemos herramientas para conseguir que el chico funcione con tratamiento farmacológico y con suplementos y, bueno, creo que tenemos mucho potencial y que este chico realmente no ha estado bien atendido hasta la fecha. Vamos a ver, después tenemos otra evaluación, que en este caso es presencial, de un chico de 16 años y 73 kilos de peso, o sea, está bastante fuerte, por sospecha de TDAH junto con altas capacidades de racoasperas. La familia dice que desde pequeño se notaba inteligencia superior a los niños de su edad con un vocabulario muy extenso, una pronunciación que no sé qué correspondía con la de la familia, es decir, pronunciaba eses en las frases finales, terminaba la palabra en ido o ado, que son cosas un poco finas para ser de una familia de aquí de Andalucía, entre comillas, un poco finas entre comillas, me lo he dicho, para ser de una familia de aquí de Andalucía, un comportamiento educado, formar correcto, buena memoria, aprendizaje rápido, una gran sensibilidad, mientras que por otra parte se mostraba una torpeza motora, vértigo, dificultad para montar en bici, para mantener el equilibrio, lentitud al correr, con la pelota, dificultad para atárselos con bebidas zapatillas, coloreaba muy flojito, era muy lento, te daba mucho tiempo en hacer las tareas, también te daba mucho tiempo en escribir, también notaba los ciertos comportamientos que llamaban la atención, como cuando estaba en el parque parecía que jugaba con los demás niños, pero no interactuaba, a veces no entendía ciertas órdenes, bromas, dobles sentidos, te interesaba solo por ciertos temas como los dinosaurios, más allá, el universo, le costaba adaptarse a las nuevas situaciones, nuevos lugares, era un niño que sufría mucho al sacarlo de su rutina, nunca aceptaba un cambio de planes, le gustaba mucho estar en casa, a veces comentaba caminar por la calle y por mucho que le llamábamos, no retrocedía, si quería volver a casa caminaba sin parar hasta llegar, o sea, peculiaridades conductuales, no tenía miedo a los coches, era muy sinteste cuando quería algo, le molestaba mucho algunos ruidos, tanto de ciertos objetos, las texturas de ciertas comidas, tiene como algunos rasgos así de hipersensorialidad, que no te ha, pero dificultad de comunicación social, muchas personas de familiares no lo comprendían, en la guardería se relacionaba bien y tenía buenos amigos, ojo, no era atea, evidentemente, pero llegaba al coche de cambio de compañeros, esto dificultaba relacionarse, no se entendía con sus nuevos compañeros, no se sentía bien con la maestra, nos pedía que lo cambiáramos de escuela, decía que le molestaban en clase, pero no se encontraba bien en general. Y así estuvo durante los cursos de infantil. Bueno, aquí tenemos una información muy amplia de todo esto. En el ámbito económico hay buena evolución en este momento, está en cuarto, secundaria, superación de toda la asignatura, pero con resultados variables, conducta y comportamiento bueno en el aula, pero con actitud clara de dejadez, las relaciones son buenas, las letras regular, buena comprensión lectora, adquiere ser ingeniero informático, hay buena evolución en casa, aunque con poca colaboración en la actividad diaria, es algo descuido, algo que tiene incluso. Y bueno, nos dice por aquí, lo llevaron a un centro de atención temprana, en primaria, nos dijeron que tiene una inteligencia superior a la media, primero y segundo tuvo una maestra que lo valorara más, pero era muy exigente y a él tampoco le gustaba mucho, al llegar a tercero volvió a tocarle una maestra que ya tiene infantil y lo pasó muy mal, tenía depresión esta maestra y bueno, la verdad es que tenía su dificultad a gestionar la clase y especialmente hasta chico, ¿no? Estaba somatizando, de hecho tenía dolores de garré, de barriga, de cabeza y además, se estresaba mucho. Lo llevaron de nuevo a atención temprana, lo valoraron de nuevo, le dijeron que tenía alta capacidad y baja velocidad de procesamiento, o sea, un problema de memoria de trabajo, un típico de los niños con defensa de atención, y rasgos aspergers. El resto de los años tuvo una maestra con la que le fue mejor, aunque tenía el problema de lentitud, la escritura y todo lo demás. Cuando trabajamos este tema con los tutores, nos decían que era lento, pero que no era un problema y ellos no hicieron nada al respecto, ¿no? Sacó muy buenas notas en la escuela, hasta el segundo de esos, y nos confiamos, dicen ellos. En el colegio lo evaluaron y volvió a confirmarse el diagnóstico de alta capacidad en el área de las matemáticas. O sea, la gente valora altas capacidades, pero después no, pues se plantea si hay alguna otra comorbilidad o si hay alguna medida de adaptación específica que se pueda recomendar, ¿no? El año pasado y tercero de la ESO en el instituto, las notas empezaron a bajar y la doctora en el instituto, de paso típico, respuesta típica de los niños que se esfuerzan, no consiguen resultados y se frustran. Pues llegan el momento en el que se dejan de esforzar, porque no ven proporcionalidad en el esfuerzo. Se esfuerzan poco en hacer las tareas y en estudiar para los exámenes, no se organizan, olvida la fecha de entregar los trabajos, deja todo para el final, no llevan ni apuntan la agenda, entregan los trabajos tarde, se conforman con lo aprendido en la clase, olvida el material de la inflación en casa, no tienen mala conducta realmente, sus profesores se han dado cuenta de dificultad en el instituto que tiene de escribir, y les preocupó mucho que cuando llega la selectividad no puede superarla por falta de tiempo, teniendo una mente privilegiada, como dicen algunos de ellos. Y en cuanto a sus amistades, un tiempo en la escuela en que solo tiene un amigo, pero él decidió alejarse para poder avisar a los demás y lo consiguió. Es decir, tendencia social, clara, ¿no? Pero dificultad. Empezó a tener muchos amigos, pero no eran de su estilo, les gustaba el fútbol y otro tipo de actividades, tenían otros gustos, se divertían de otra manera. Así que, bueno, incluso se apuntó al fútbol este chico, dejó su clase de creación de videojuegos para seguir con sus amigos para encajar, pero, bueno, al final lo dejó. No es persistente en nada, ¿vale? No es persistente en nada. Así que, bueno, después de esto y de las pruebas, con todos los test y materia de pruebas de nuestro centro, también el perfil de desarrollo mediante la herramienta VIDE y las pruebas de realización virtual mediante aula de Nexplora, pues lo que vimos es que este chico, además de su alta capacidad, tenía un TDAH significativo, ¿vale? Podemos resumir que era un chico que tenía pruebas de pequeño, que lo evaluaron, pero no hubieran ninguna dificultad, no habían tenido ninguna intervención porque, bueno, no veían necesidad, había sospecha de TDAH, muy lento en la escritura, está en cuarto de eso, está dando programa con los estudios y los exámenes, y, bueno, las madres ya le han dicho que no ha terminado los exámenes y demás, y que mejor que busque ayuda. Así que con el diagnóstico que hemos tenido de TDAH, además de su cuadro de altas capacidades y rasgos leves de Asperger, ¿qué hemos hecho? Pues básicamente le hemos pautado tratamientos farmacológicos con Rubicron a 27 miligramos, le hemos potenciado con Neuroactivit, ya sabéis, Neutrópicos llevan carnitina, taurina y fosfatidilserina, y creo que con eso vamos a dar un paso importante en su evolución, aunque con el peso es probable que tengamos que plantearnos un ajuste de la dosis más adelante. Veis que tenemos perfiles de muchas características. Os voy a contar la tercera evaluación que hemos tenido, y ya no me voy a centrar en las revisiones porque, bueno, son muy estándar. Esta evaluación es también online, es de un chico de 13 años, ¿vale? Que está evaluado de TDAH pero sin meditación, necesitan evaluación para saber en qué punto está, y, bueno, creo que es importante que lo conozcáis, este perfil, ¿no? Nos dice que, bueno, nos cuenta cómo se han hecho las pruebas online, porque ha visto que le ha costado trabajo hacerlas, básicamente, con cuatro años, desde pequeño en el colegio le decían que era muy despistado, en quinto le costó hacerse e iniciarse en la lectura, aunque aprendió muy rápido una vez que lo avanzó, ¿no? En primero de primaria no consiguió permanecer sentado en pupitre ningún día, hay síntomas subjetivos en el padre y la abuela materna, a los siete años se realizó un test de inteligencia, una prueba de ENFEM y un estudio de BrainGate, que nosotros dejamos de hacerlo, este es, porque, bueno, no era fiable la respuesta que conseguimos con él, y la verdad es que hoy en día hemos dejado de trabajar con él, aunque, bueno, nos gastamos un dineral en su uso y cuando lo analizamos y vimos los resultados, los tuvimos que dejar. Pero, bueno, dicho esto, el test de inteligencia normal, el test de ENFEM con alguna dificultad, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Le han hecho tratamiento con Concerta, pero con poco efecto, ha tomado también Rubicen inicialmente, en fin, es una situación bastante desorganizada, ¿vale? Nos dice que nació con bajo peso, luego fue ganando peso con normalidad, la evolución desde pequeño con dificultades en su proceso de atención y demás, los resultados con el tratamiento no han sido buenos, la verdad es que lo que hemos visto en los resultados de la prueba es que, bueno, le afecta mucho a su rendimiento atencional, sus dificultades de función ejecutiva, y como ha tenido tratamientos con metilfinidato, ya sea Concerta o Rubicen, con los que no ha ido bien, o ha tenido efecto secundario, lo que nos hemos planteado es empezar primero con suplementos, empezamos primero con tristomal, neuroactivit y ecuacen, que es omega-3, y después vamos a plantearnos en función de respuesta la posibilidad de iniciar tratamiento con el Vance de 30 miligramos, que creemos que va a ser una alternativa a este metilfinidato. Y dicho esto, os he contado las evaluaciones, hemos tenido también otra serie de revisiones que nos vamos a entrar ahora en eso, para no aburriros, y ya veis, problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales, ánimo de autoestima, y específicamente cuadros como el TDS, la edilidad y las altas capacidades, el autismo, las peces, el retraso madurativo, la pielesia, la migraña, o los trastornos del sueño. En esta ocasión, como veis, hemos tenido tres evaluaciones de TDS, que son una de las más frecuentes, junto con la retraso madurativo, de las que hacemos en nuestro centro, y nuestro objetivo es, dentro de nuestra dinámica, poner luz y esperanza en el proceso, de desarrollo y en la evolución, y en el presente, pero sobre todo en el futuro, de tu hijo y de tu familia, para ayudaros a dejar atrás las preocupaciones, y a recuperar el estilo y la situación que nunca debiste perder en vuestra vida, que consigues vivir con la serenidad de que todo va bien. Así que si necesitas ayuda en el diagnóstico, el tratamiento, la terapia, o la intervención, o el asesoramiento de cualquiera de estos cuatro, podéis localizarnos en elneuropediatra.es, analizaremos vuestro caso, nos pondremos más a la hora, y responderemos todas tus dudas para orientarte en el camino, ¿de acuerdo? Dicho esto, hasta la próxima cita de mañana.